Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en lo que catalogaremos como una nueva sección de análisis de videojuegos. Sí, ya lo estáis pensando, análisis de videojuegos, ¿todo el mundo analiza videojuegos? Pues sí, vamos a analizar de una forma un poco más personal, ¿vale? La situación es José Manuel, tenemos una beca... ...sevilla... ...no bien... ...y lo analiz... Levillator, se llaman ahora... ...c-corta... ¿Qué es lo que...? ¿Una caja...? ¿Qué raro...? No lo voy a dejar... ...no... 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 ...ni idea... ...ehhh... ...vale... ...como estábamos diciendo... ...no... 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 ¡Ay! ¡Puedes seguir! ¡Es importante! ¡Qué mierda! ¡Es eso! ¡Y esto es canon! ¡Saludos! ¡Si mientes! Son las 12 y media en Bangkok, mi ciudad natal donde hacía ya un par de lustros que me echaron en húmeda tierra. Permitidme que me presente ahora que he tomado el control de este canalucho de YouTube. Me llamo Julián Fotosínteso de la Piraña, o Jul, como me llaman mis amigos y tu madre. En fin, me encuentro aquí porque, como bien ha dicho, mi merienda comienzo una sección de análisis de videojuego llamada ¡EL PENTÁGONO DE LOS VIDEOJUEGOS! PENTÁGONO DE LOS VIDEOJUEGOS ¿Has visto Jojo's Bizarre Adventure? El anime de los dioses vampiro aztecas del fitness. Bien, pues para puntuar los videojuegos atenderé a 5 campos principales para formar un pentágono irregular, así como un stand caracteriza sus habilidades. De esta manera, para analizar los distintos videojuegos, le daré una nota basada en mi... experiencia como jugador en los 5 distintos campos, que será en... HISTORIA Los videojuegos cuentan una historia y esa historia puede ser algo maravilloso, increíble, impactante, sorprendente y emocionante, o ser una película de Adam Sadler. Sin embargo, hay que ser objetivos. Hay juegos que no mejorarían con una historia e incluso empeorarían considerablemente, como el fútbol. Es broma, el fútbol no puede empeorar más. Aún así, trataré siempre la premisa de que, a mejor historia, mejor nota. Si es un juego sin historia, tendrá mala nota. Aunque esto no sea necesariamente nocivo para él. JUGABILIDAD El verdadero meollo, el gameplay. Al fin y al cabo, es lo que distingue a un juego de una película, ¿no? La participación del individuo como entidad controlante y rolera razonaré todos los puntos del control del juego. Así como las distintas mecánicas de movimiento, acción, posibilidades, libertad, elección, junto a lo gusto que se sienta el control en las manos. Uojas. GRÁFICOS A estas alturas, los gráficos no suelen ser un problema en los juegos. Sin embargo, este es el apartado más subjetivo. Porque de verdad te digo que no es tan chulo. Como esto. Como esto. El diseño, el arte, el colorido, todo jugará papel importante en este apartado. Y al final, pues, ganarán los pixelados porque me ponen los clásicos. DURACIÓN Otro apartado subjetivo. Largo no significa necesariamente bueno, ¿no? Siempre depende de lo que estemos hablando. Si de penes o de vigas incrustadas en el tórax. Así pues, la duración del juego debe de estar adaptada al juego. De manera que no se vuelva horriblemente pesada, ni angustiosamente corta. Todo en su justa medida siempre. Música Banda sonora. Un poco hay que decir. La música nos evoca mover las raíces o nos deja indiferentes. No se pide perfección, pero oye. Siempre gusta una buena tonadita pegadiza. Maravilloso. Habiendo repasado esto, ¿cómo voy a puntuar? Siguiendo el lore de los stands, puntuaré con una nota desde la E hasta la A. Como se ve en la tabla que aparece en pantalla, con un valor numérico asignado. Existen claras decepciones. Una O si no existe el apartado, por ejemplo, Tetris no tendría historia. O una S si se sale de lo natural. Pero dudo que esto ocurra. Soy muy exquisito. Al final del análisis sumaremos puntuaciones según esta misma tabla y daremos una nota media aritmética para el juego. Ahora es cuando me toca ponerme serio. Y aunque luego la gente no hará caso, este análisis conforma una opinión puramente subjetiva. Y en ningún caso se debe tomar como absoluta. Creo que una visión más simplista dejará más a la imaginación de quien escucha en análisis. Para, por supuesto, aportar su interesante y útil valoración en los comentarios. Ya sabéis, como dice la canción. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Bien, ya he soltado la chapa. Vamos al meollo. Para empezar suavecitos, hoy analizaremos solo un juego, aunque algunos días habrá más, seguro. Vamos a hablar de... Hollow Knight. Hollow Knight es un juego desarrollado por Team Cherry. Lanzado en el Kickstarter en el año 2014. En 2017 fue publicado en Steam y hace poco en Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Se trata de un juego estilo Metroidvania donde controlamos a un pequeño personjillo sin nombre, semejante a un esqueletillo, que llega a una ciudad infestada por bichos. Ganó el premio al mejor juego de plataformas en los Game Awards de 2017 y ha ido creciendo a lo largo de su existencia con hasta tres nuevos DLCs. Es posible encontrar copias físicas del juego, merchandising y demás frivolidades a su respecto, que vinieron después. Sí, sé que toda esta información la he sacado directamente de la Wikipedia, pero oye, en la universidad me enseñaron que los trabajos empiezan siempre con una introducción. Ja, ja, ja. Ay, vamos al asunto. Empezamos fuerte, ¿no? Bien, preparaos que empiezan los spoilers. Si alguien no quiere escucharlos, le invitamos cordialmente a que cierre la ventana y comience a jugar. Hollow Knight ha sido comparado con muchas cosas, y una de ellas, por supuesto, ha sido Dark Souls, hasta haber sido el Dark Souls de los Metroidvania, no tanto por su dificultad, sino por su modo de contar la historia, a través de descripciones, textos indirectos y de los vídeos de Acre Versión. Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos. El lore de todo esto es, pues, el siguiente. Hace mucho tiempo existió una raza de seres anélidos llamados los Wyrm, que gobernaron en la tierra que nosotros visitamos, Hallownest. Pero entonces, un día llegó una deliciosa polilla llamada Destello o Radiance, cuyo reinado consistió en el dominio de los seres de Hallownest mediante la creación de una mente colvena a través de la infección. Entonces, uno de estos Wyrm renació como el rey pálido y llevó a Hallownest. Al ver el dominio que Destello impartía en los habitantes, decidió liberarles de su influencia investigando cómo romper el influjo que la infección ejercía en ellos. Esto le llevó a lo más profundo del reino, al mismísimo abismo, donde se encontraba el furtivo pigmeo y no... ¡Oh no! ¡No, no, no, Dios! ¡No, no, no! El abismo. La oscuridad, lo profundo, la esencia misma de la oscuridad fue lo que el rey pálido empleó para formar un objetivo. Tras decenas de miles de fallidos intentos, el rey pálido por fin consiguió su designio. Un receptáculo, un caballero hueco capaz de contener al mismísimo Destello en su interior y confinar a la bestia inmortal. El resto de cuerpecillos impuros, bueno, cayeron en la nada. Así pues, la polilla queda encerrada en la jaula y el templo sellado y todos alaban al sabio rey y al Hollow Knight, el verdadero salvador del reino. En la cámara negra, muy por encima de aquí, gracias a su sacrificio, Hallownest se mantiene eterno. Pero así como la entropía siempre acarré, no todo es para siempre. El rey blanco desaparece por conveniencias del guión y Destello comienza a escapar del Hollow Knight encarcelado, filtrándose e infectando los sueños de los pacíficos habitantes. La civilización cae en la completa ruina y casi todos los habitantes mueren o son consumidos. Es entonces cuando los tres guardianes oníricos deciden que es el que el receptáculo debe cambiar. Ellos sacan una copia fallida del fondo del abismo y le infunden poder y vida, la capacidad de llegar hasta Hallownest y ocupar su puesto como Hollow Knight. Para ello tendrá que morir decenas de veces y hacerse más fuerte mientras se encuentra a los guardianes y al final volver a renovar el ciclo o si por el contrario poseemos el poder del abismo, acabar con el Destello de una vez por todas y romper la rueda que giraba. O sea, como Dark Souls. Ciertamente, y pese a que las comparativas son odiosas, no podemos evitar hallar similitudes entre ambos juegos. El geo por las almas, los insectos con los no muertos, el morir repetidas veces para ir incrementando nuestro poder, incluso el nombre Hollow es lo que nos convertimos en Dark Souls, un hueco. La influencia es clara y aunque el esquema se repite, incluso en la manera de contarla, Hollow Knight posee un carisma propio. Ciertamente, puedes pasar todo el juego sin intuir siquiera por qué existe un Hollow Knight. ¿Qué sacrificio? ¿Qué ocurre? Y no escuchas la palabra Radiance hasta la entrada misma del boss. En este juego, además, pocas veces vemos un personaje que no hable con tanto carisma, como fueron Gordon Freeman, Ori o Chell, personajes mudos que lo dicen todo con la mirada. ¡Ay, pero por favor! ¡Mirad esa carita! ¡Si es una monada! ¡Es lo más kawaii que hay en este mundo! ¡Madre mía, qué cosa tan rica! ¡Es que me lo como! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Es un top! Los NPCs siguen recordando a Dark Souls. El personaje que tiene que acabar con alguien por una promesa. El que tenemos que ayudar a lo largo de la aventura. El alicaído. El que... ¡Vale ya! Si vuelvo a comparar este juego con Dark Souls, quizá debería analizar Dark Souls. Nah, no tengo tiempo. Sea como fuere, la presencia de estos personajes es altamente notoria. Zote es una relación de amor-odio que cobra verdadera importancia al final de la partida, cuando descubres que los desarrolladores lo han puesto hasta en la sopa. La vidente que conoces en cuanto obtienes el aguijón onírico, despierta en mí el deseo constante de volver a hablar con ella para ver qué tiene que decir. Hasta la aventura de Quirrell, parte del canon principal, tiene su momento épico de aparición. Y su momento de reflexión. Y no hay nada que pueda decir de Hornet para hacerle justicia a un personaje tan maravilloso. Justa, leal, rápida, orgullosa y con el suficiente honor como para sacrificarse por el bien común. Nuestra guía en la aventura. Resumidamente, sí, existen muchos arquetipos de Dark de 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 terminado juego, que no mencionaré, plasmados en Hollow Knight. Pero ciertamente, consigue crear una atmósfera puramente distinta, con una historia fantástica por el bien de un reino, donde hay que sacrificarlo todo por ser quienes somos, por tener una unidad y una conciencia propias. La historia de Hollow Knight es una merecida B por sus personajes y su forma de contarnos esta épica. No asciende a una A por sus comparativas y porque no llega a estar tan pulida como otras, pero no por ello se queda corta. Ya lo aviso, Hollow Knight es una obra tan completa y pulida como un aguijón superior y en todos sus apartados tiene una alta calificación. Ya me perdonáis, pero no he podido hacer otro tipo de valoración, pero tranquilos, llegará el día de analizar basura. No es como si en este canal ningún vídeo fuese bueno antes de llegar yo. Hollow Knight es un metroidvania, palabra nacida de la cultura friki noventera derivada de Metroid y Castlevania. Ambos juegos con una característica común, volver por donde habías venido para abrir la puerta del baño con tu nuevo martillo. La característica principal de este tipo de juegos es que te dan un mapa completo para que lo explores, pero con ciertas puertas cerradas. ¿Y cómo se abren? Con objetos, poderes, magias y herramientas que te dan más adelante, lo cual te obliga a volver atrás, a recorrer decenas de veces pasillos que ya tenías más olvidados que los afluentes del Ebro. Existen muchos juegos de este estilo hoy en día, un género que renace con fuertes integrantes como son un Epic, Ori and the Blind Forest, Action Verge, o Dust and Lysian Tail. Hollow Knight es un juego de plataformas donde, al comienzo, apenas das saltitos y golpes para acabar en una orgía de movimiento. Este es uno de los puntos más satisfactorios de estos juegos, mejorar de manera abrupta sin que te des cuenta. Te dejas llevar por tus nuevos poderes y pierdes la noción del tiempo. Empiezas muriendo contra cinco moscas y acabas aplastando a los bosses final uno tras otro como si fuesen cucarachas en el motor de un coche. Y el sonido se parece a veces. Y eso me lleva a otro punto de la jugabilidad, hilando sobremanera el combate. Un juego de este calibre está fuertemente asentado en el combate y la movilidad. Bien, en Hollow Knight ambos son parte de la misma cosa y son preciosos. Son un baile de golpes semejantes a los pro players del Smash Melee. Lo explicaré dentro de su sencillez. Con un botón saltas, con otro haces un acelerón, con otro atacas y con un último lanzas un hechizo o te curas si lo mantienes. El resto de habilidades son derivados de estos sencillos controles. ¿Para qué necesitamos combos inmemorizables y distintas armas o mil ataques distintos que nunca usaremos? ¿Por qué no darle un único ataque al jugador y que él lo desarrolle y entonces se ve esto? Un combate fluido, rápido, frenético, donde solo tienes dos maneras de hacer daño. Pero en su combinación, en su destreza, nace el verdadero baile, la magia auténtica. Y la leche, si se sienta bien. Coger el mando con las manos es pura adrenalina, pues el control responde de manera casi orgásmica. Y cuando le pillas el truco, comienzan las carambolas. Creo que nunca antes había hecho un acelerón tantas veces. Toma, rey de la pesadilla a fin y quitado. Pero todo esto del combate necesita su alter ego, su segunda parte. Los enemigos. Los jefes. El juego tiene 28 bosses principales, obligatorios y secundarios, más 7 combates contra guerreros del sueño y otros 12 jefes finales en DLCs. Completamente gratuitos, por cierto. Esto son 37 enemigos finales, combates que puedes hacer múltiples veces una vez alcanzas cierta zona. Y me perdonáis si no digo que son los mejores jefes que he jugado, desde luego, en un plataformas. Algo muy marcado en los bosses es su ritmo. Cada enemigo se mueve con un ritmo muy marcado, con un baile que debes aprender, seguir, dominar y adaptar. Pocos bosses reaccionan a lo que tú haces. En realidad, la mayoría de ellos se dedica simplemente a realizar un patrón de ataques constante, independientemente de donde estés, con ciertos límites. De esta manera, es fácil para cualquier jugador aprender este ritmo y saber dónde abrirse un hueco para clavar el aguijón. Y de nuevo, esto se hace tremendamente bien. Y si no, decídselo al Hollow Knight, a los centinelas, o a los señores mantis, o al guardián del estiércol. No solo son sencillamente preciosos y una pasada, sino que su lore está completo. Cada boss tiene un sentido, un deber y un porqué, y los que no lo tienen... Bueno, suelen ser opcionales. Desde luego que me dejo cosas en el tintero. No hemos hablado detenidamente del mapa, esa joya de la corona, liosa a la vez que tremenda, digna de un buen Metroidvania. Tampoco del sistema de medallas alto un tanto lioso, pero bien adaptable. Sea como sea, dejo el concepto general. El juego es muy bueno a nivel jugable. Con casi todas las plataformas se consigue una sensación de control, pero el control puro es algo que pocos consiguen. Y nuestro pequeño caballero, a pesar de echarse hacia atrás cuando golpea, y de tardar mucho en curarse, sabe moverse de manera hipnótica. Desde la web, amiga, HowLongToBeat, utilizada por expertos jugadores de todo el mundo y a lo que los speedrunners tienen prohibido entrar, Hollow Knight cuesta 22 horas de pasar la campaña principal, 33 horas si quieres hacer todo lo secundario y DLCs, o 568 si tienes un mal día con la florecilla blanca, y 47 horas si queremos hacer un complecionista. Estos son dos días de juego, no está mal, ¿no? Bien, añadámosla que el juego ha estado por 12 y 10 euros más de una ocasión, y actualmente puede obtenerse por ese precio, básicamente. Consideremos esto como un regalo, pues, por ese precio te llevas una joyita y una obra maestra. La duración, además, es infinita, en realidad. La web no cuenta el último DLC, donde literalmente puedes enfrentarte a los panteones. Todos los bosses pasan seguidos con formas mejoradas, y además puedes ponerte debuffos y aspectos negativos, lo cual, aunque no añade logros, contaría como para completar. El panteón de Hallowness, una épica digna solo de los mayores Sangreville de toda la Tierra Media, consta de todos los bosses, uno tras otro, en versiones mejoradas. Te quitan el doble de daño, y sin descansos, para acabar con Ultra Radiance, una versión mejorada y ultra poderosa que desbloquea un último final del juego. Ah, y sí, si mueres empiezas desde el principio. Es un verdadero suplicio. Es por ello que la duración de este juego es maravillosa porque es ajustable. ¿Que quieres pasarte la historia y a otra cosa? Un juego medianamente largo de 24 horas de duración. Nada mal. ¿Que quieres obtener todos los amuletos, todos los talismanes, guardianes, poder onírico y bosses del DLC? ¡No hay problema! Se hace aún más largo e incluso reside su rejugabilidad en el hecho de que puedes volver a pasártelo unas cuantas veces que quieras. Y el juego te insta a ello. Hay hasta 3 logros de speedrunner. 20 horas, 10 horas y 30 horas al 100%. No existe excusa para no moverte por Hallowness. Y ya, cuando hayas completado el panteón de Hallowness con la mitad de la vida, con la mitad del alma y con el aguijón más débil, sin amuletos y en el modo alma de acero en menos de 20 horas, podrás dejar de jugar. Hasta entonces volverás a descender por Boca Sucia. Nunca se me ha dado bien dibujar. Es difícil cuando no tienes ojos. Pero sé reconocer el arte. Y más allá de lo maravillosas que son las performance de la señora que vomita pintura en un cuadro... Cuando un dibujo es bonito, es bonito y se sabe. Y del juego de Hallownire es sencillamente precioso. Dibujado a mano completamente, cada animación, cada enemigo, cada voz, cada fotograma de movimiento, el estilo gótico decadente junto a la ambientación de bichos en las profundidades resulta alentador. La atmósfera de constante misterio que envuelve el mundo es embriagadora, la tiniebla es sublime, la luz es una maravilla y en resumidas cuentas es precioso. Desde luego tiene sus pegas. El diseño simplista de cómic le quita en ocasiones un poco de seriedad al asunto y a veces quizá no fuese el más acertado. Y a pesar de que artísticamente es una verdadera pasada, se echa de menos un pelín de pulimiento gráfico en algunos casos. Aunque estas son pegas menores y excusas para no ponerle otro 8. Y desde luego se demuestra una vez más que no se necesitan los gráficos de última generación para dar la talla con un buen juego. Y de hecho no lo pretende, así te evitas el típico lío con el downgrade. Aún así, ya lo dicho, aunque es tremendamente cumplidor, se echa de menos más variedad de animaciones o un diseño algo más detallado en las figuras. Ya, vale ya que si no hay que pagar demasiados derechos. No, no soy Jaime Altozano ni tengo ninguna relación con él. Tampoco sé de música. Dejé el coro hace muchos años. Por colco hace algunos tiempos. Pero eso no significa que no me emocione con grandes canciones. Y es un problema teniendo en cuenta que carezco de oído. La banda sonora de Hollow Knight responde a sentimientos. Cada una de las canciones pretende ajustarse al lugar donde te encuentras y a la situación que te envuelve. Y de nuevo cuenta una historia. Vamos a escuchar y a tratar algunos temas y ver su significado. El tema principal de Hollow Knight es el mayor representante de la entidad completa. Escuchamos un pequeño piano. Un ligero tecleo que recuerda algo pequeñito, algo minúsculo. El pequeño héroe caminando en un lugar vacío. Y entonces empieza la melancolía. Tristeza, desolación. Un lugar vacuo y sin vida. Y aún así se denota cierta esperanza. Representa el juego al completo. La épica de un héroe trágico. Cuyo sino es sacrificarse por un reino perdido. No hay pomposidad ni heroicidad en tus actos. Porque nadie los va a recordar. De pronto, naturaleza. Verde. ¿No recuerda esta canción a un bosque? ¿A un lugar primaveral donde hay vida? Esta canción evoca directamente a Ghibli, siempre tan amante de la naturaleza. Florecillas, campanillas, delicadeza. Un mundo que vive en paz. Ajeno a tu voluntad. Un lugar de paz y tranquilidad antes de... ¡Oh, mierda! Aquí tenemos otra pequeña referencia a nuestro amigo y vecino Dark Souls. Bocasucia es el nombre de la vacía ciudad que guarda la entrada al reino de Hallownest. Es la zona más segura del juego y donde van los NPCs que vas salvando. El lugar que intentas salvar. No es mucho, pero... Se convierte en tu hogar. Literalmente el enlace de fuego. Un sitio al que acudir cuando todo parece perdido y que, con su música, te da la tranquilidad de un sitio donde estás a salvo y donde coger fuerzas para volver a adentrarte en lo desconocido. Si queréis profundizar más en esto, id al vídeo de Jaime Altozano sobre la banda sonora de Dark Souls. La parte del santuario es lo mismo. Esta música debería de sonar cada vez que entras a tu casa de un largo día de trabajo. De hecho, yo la tengo puesta. ¡Ay, qué gusto volver a entrar en casa! ¡Calla, moza! ¡Toma mis almas! ¡Dame destreza! ¡Oh, la mejor de todas sin duda! La canción que atraviesa con una embriagadora esencia. La ciudad de lágrimas es encontrar un lugar bello. Es una noche romántica en Venecia. Es la majestuosidad de una civilización que en el pasado fue preciosa y que aún hoy te maravilla con su magia. Es el corazón de Hallownest y está hecha para que llores con ella, porque aún con su amargura fue un lugar digno de admirar y, pese a todo, tiene un carácter propio. Esta canción está hecha para darle a tu corazón un motivo por el cual luchar. ¿Merece la pena salvar un agujero lleno de huesos y gusanos? ¿Arriesgar la vida por un cadáver? Bueno, quizá no todo sea tan malo. Quizá haya algo que merezca la pena proteger. Algo que pueda volver a ser bello y, aunque para ello tengas que abandonar la ciudad, podrás volver cuando estés salvada. ¡Perfecto! Hechas las canciones de zonas, llega el momento de las canciones de jefes finales. El alma del videojuego, como dijimos. Volvemos a advertir que tremendos spoilers se aproximan. Si no quieres ser su víctima, cierra el video y juega. ¡Ja! ¡Toma vos! El primero de todos tiene que ser una muestra de fuerza. El falso caballero es al principio tu mayor terror. ¡Qué grande la tiene! ¡Qué fuerte da! Es un combate con todas las de la ley. Lo que has aprendido en estas primeras casillas culmina aquí. Por eso es simplemente épica. Una música fuerte y contundente para un señor fuerte y contundente. Y que aún así, no es tan fuerte. Por algo es un falso caballero. La canción de este boss es completamente característica a él. Le pertenece y le identifica. Bajo una lluvia de timbales y golpes de precursión, la pequeña cuerda se mueve a su alrededor como un pequeño bicho huyendo de un matamoscas furioso. Y no es eso lo que es el combate. Un organillo regio preside la corte de los señores mantis. Una música que evoca a grandes salones del baile en un palacio. Al fin y al cabo te encuentras ante tres poderosos reyes que bailan con sus lanzas. Temerosas vibraciones de pura cuerda te hacen sentir pequeño ante un enemigo que te rodea. Está en todas partes la cuerda da golpes que aparecen y desaparecen igual que los señores. Golpes que no sabes por dónde vienen, que apenas puedes percibir al principio. Pero cuando de pronto conoces la canción y te empapas de ella, entonces sabes por dónde vienen y saltas y de nuevo unes tu baile al suyo. Una canción regia y sorprendente para señores regios que buscan su sorpresa. Baila su son y el respeto y orgullo de las mantis irá contigo. Esta canción plagadísima de significado es sencillamente maravillosa y de mis personalmente favoritas. La vasija rota eres tú. Es tu hermano, tu misma figura. Es una versión anterior a ti que llegó a Hallownest y murió. Cayó presa de un mal naranja. Los redobles de cuerda que golpean son esa mortuoria esencia. Que levanta con pesadez un cuerpo. Los engranajes que pesadamente están controlando al difunto. ¿Y qué difunto? Justo al principio te lo dicen. Cuando suena la versión distorsionada del tema del Hollow Knight, este eres tú. En esto te vas a convertir. La canción es una monstruosa aberración. Eres tú mutado. Es un fallido intento que ha resucitado y de forma aberrante y que tú tienes que eliminar. Y muchos, muchos más. Se me hace un vídeo larguísimo pues hay decenas de cientos de temas y cada uno con su significado y marca. Vamos a ir un poco más rápidos. Tenemos al Caballero del Estiércol. Una canción propia de un caballerito que nada en caca. Honorable pero algo cómica. Que se convierte en el Defensor Blanco. Esta vez una tonada épica de un héroe trágico. La verdadera fuerza y pureza de este señor surge en esta canción. Donde antes había risa, ahora hay un serio contrincante. El terror de Grimm. El señor del circo rojo. Una gran carpa. Empieza el espectáculo. Has venido aquí a presenciar la más bella de las funciones. Una danza macabra. Donde tú eres el acróbata principal. Y entonces. El terror se convierte en pesadilla. El ritmo acelera. El baile llega a su última entrada. Y la más rápida. La más frenética. Miedo y un acoso constante. Y Dios. Menuda paja. El Hollow Knight en persona. La pelea más trágica. La música. Aunque contundente. Permanece en agudos y caídas. Es el final de tu viaje. Y es un final triste. Es una canción que te dice. Lo que haces. Te va a hacer daño. Y aún así. ¿Haces el sacrificio? Es maravilloso notar que en la canción nadie quiere luchar. Verdaderamente. Nadie de los que hay ahí quiere combatir. Todos quieren paz. Y aún así. Debe. Debe morir. Esta canción significa. Sacrificio. Por el bien de Hallowcast. Y del reino. La vasija pura es una versión ominosa de esta última. Muestra al Hollow Knight en su esplendor. Blanco. Regio. Puro. Muestra un pasado hermoso que ha sido corrompido por Radiance. De nuevo. Ciudad de lágrimas. La belleza que debemos preservar frente a todo. Un combate onírico. En realidad es una excusa para complicar la batalla final del juego base. De absoluta belleza. Estás listo para ser el Hollow Knight verdadero. La canción no te incita a luchar sino a admirar. Porque al final esas teclas de piano. Eres tú. Lo único que queda. T mean down this16. De nuevo este juego es un attacks conveniente. No te da quien es parecido. No te da quien seasve a jerk. Lo único que queda. La regia presencia de Radiance es la canción más ominosa, con el mayor coro de gente. Al fin y al cabo, no todos los días matas a un dios. La canción es tan grande como la polilla de luz que tratas de aniquilar. Estás frente al culpable. ¡Acaba con él! Ciertamente, debo pedir perdón, me he emocionado más que el día de abono. Pues eso, con esto terminamos el primer y esperamos que no último análisis del pentágono de los videojuegos. ¿Cómo se ha quedado el stand? ¡Perfecto! Un juego de primerísima categoría. Ya estáis tardando en jugarlo todos y unidos en armonía. Y comprobar con vuestros congéneres quién ha llegado más lejos y tiene menos vida social. Os animamos enteramente a que disfrutéis de este juegazo. Y, porque lo digo yo, no Alex el Capo. Nunca se me dieron muy bien las conclusiones en los trabajos de la Facultad de Herbología, así que finalizaremos diciendo que sí. Que os compréis el juego, leñe, que es muy cuco. Espero que os haya servido de algo esta humilde opinión analítica, y si no, al menos que os haya resultado curiosa o entretenida durante este rato que os he tenido raptados. Por favor, no dudéis en absoluto de dejar vuestras opiniones al respecto en los comentarios de la parte inferior. Si el formato os gusta, haré más vídeos. De lo contrario, pues, me meteré en mi tubería y no volveré más. Pero va en serio, queremos saber vuestra opinión sincera para mejorar cada día y hacerlo una micra mejor. Podéis darme ideas sobre juegos que os gustaría que analizase, siempre con el pentágono, además de proponer nuevas ramas para ampliar a hexágono, hectámono o incluso a icloságono. ¿Llegaremos a alguna forma no que una idea? En teoría, se hará un videoanálisis al mes, o no, y siempre sobre juegos relativamente actuales, aunque con claras excepciones. Muchas gracias por todo y hasta la próxima, si miente. Y es que pasa, dime. Voy a por ti, bastardo.